Saludos, saludos a mi raza, aquí estamos, ahí va otro, ahí va otro, saludos, saludos, aquí andamos, ahí estamos, saludos, saludos cordiales, aquí, ay no me voy por el, ahí está, ahora sí me voy, saludos cordiales mi gente, aquí estamos los clientes del poder, vamos rumbo a viajando, bueno, en la noche, y no encontramos más que pura chacharita, y un poquito de leche con chocolate, y ahora sí le toca al otro, hola maestro, hola maestro, hola maestro, hola maestro, hola maestro, hola maestro, saludos, aquí andamos bien amarrados, pero aquí les mostramos, lo que compramos hoy era el toquillo pan, para que no haya otra cosa que comer, bueno, no se hay, pero allá traen la trailer y no quieren abrir tu compa, andan, los amigos, si, el toto putado, ahí guardado, ahí va este, ahí va, hola hola, hola, saludos, aquí estamos, estamos el que es del poder, en vez de pura chacharita, porque no hay tortilla, y andamos, uah, llegan, vamos con el cuestionario, ahí va el novio, ¿Vali? Busco. ¿Valedores, cómo andamos por allá? Ah, ni se ve. ¿Quién es la otra luz? ¿Qué tal? Ahí para toda la raza que estuvo ayer en el evento, ahí en el fin de semana, no, que chingón, que chingón. Muchas gracias por su apoyo a la raza de Oaxaca, la raza de Guerrero, Michoacán, la gente de Guatemala, Chapine, la gente de Tricolor, Huaca, México, chingón, aquí andamos todos los creyentes, ahí, ¿no, compa? No hallamos, no hallamos taquitos, pero hallamos chachara, como dicen por allá, aquí van, aquí van la mapachara, ya, ahí está, así que, nada, espérense, espérense, porque ahí viene la, viene la próxima presentación, y este era el pendiente, ahí las redes sociales, ya saben, aquí estamos los creyentes del poder, y, y por ni modo, así nos toca cuando no hay nada, y uno quiero que sea un taco de salsa, de comida mexicana, pero no hay nada aquí, chetos, aunque sea. Como dice, por ahí, músicos querían ser, aduelita, pero fama quería, dice. El sobrino anda muy poético en estos meses, dice que te escribo un poema. ¿Tiene un poema? Ahí mañana, ahí mañana, ahí mañana, ahí está ahora sí, primo, ahora sí, ahí él. ¿Ya o qué? Ya, 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 algo pequeño. Y nosotros somos los creyentes del poder. Torcita.